El 2 de abril es para nosotros una fecha muy importante porque, bueno, no solo se conmemora este día, sino que nosotros tratamos de visibilizar durante todo el año. Como decís vos, no se trata solo de pirotecnia, sino también de que se hagan valer los derechos de nuestros hijos, de las personas con autismo. Hay muchas cuestiones que tienen que ver por ahí a nivel educativo, cuando hablamos de escuelas inclusivas, lo que tiene que ver con la parte social, la sociedad, todas las áreas que por ahí conforman la vida de una persona, ¿no? De eso hablamos cuando nosotros usamos la leyenda, hablemos de autismo. Hablemos de lo que no se habla, de cuando quedamos afuera, de cuando por ahí en esta fecha tan significativa, a mí durante todo este tiempo que me hicieron entrevistas en la radio, no pude dejar de pensar en las familias que todavía no pudieron escolarizar a sus hijos, porque no tienen la cobertura de un acompañante, de una maestra integradora, porque, bueno, las obras sociales ejercen mucha violencia burocrática contra nosotros. Entonces, cuando hablamos de autismo, hablamos de derechos, de derechos que tienen que ser respetados. Para contar solo a la gente que por ahí no lo vive y no lo ha presenciado, ¿cómo es vivir en una familia donde hay un chico o una chica con este trastorno? Bueno, creo que cuando la discapacidad... ¿Qué cosas pasan en la vida cotidiana, digamos, que por ahí uno no tiene en cuenta? Creo que cuando la discapacidad llega a tu vida es cuando vos abrís los ojos y ves cosas que antes no veías. Personalmente yo lo veo como que todos venimos al mundo con un propósito, ¿no? Y el nuestro es este, el de ver la vida con otros ojos y poder ayudar a otras familias. En lo cotidiano nos acostumbramos un poco más al silencio, a las rutinas, sí o sí, todo el tiempo, a anticipación, a ser organizados. Dentro del espectro cada persona es diferente, ¿no? Como somos todos, pero en común y a grandes rasgos nos acostumbramos todos a las rutinas, a la organización, bueno, a las terapias y te vuelvo a repetir, a pelear constantemente por ser incluidos y por tener terapias aprobadas y derechos respetados.